Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y espero que estén súper bien. Me da mucho gusto saludarlos después de pues casi todo julio, ¿verdad? Ya no había habido ningún video pues porque estuve de viaje, ya vieron que fui a México, fui a Cancún, etc. Entonces pues estuve aprovechando el tiempo libre y por eso pues no hice video. Pero pues yo estoy aquí, muy contenta de verlos aquí a todos. Cuéntenme dónde están, yo estoy pues ahorita aquí en Alemania ya de regreso, donde vivo yo. Y pues ya tengo preparado el siguiente, la siguiente serie de videos que va a estar súper súper padre. Que es sobre el riñón, sus enfermedades y toda la cosa. Entonces pues escríbanme para saber de dónde me están viendo en Europa también o en Latinoamérica. Pues para saludarlos porque bueno, para saber dónde están los que me están viendo, ¿ok? Bueno, pues miren, ya tengo aquí preparado mi súper dibujo como siempre. En esta serie de videos nueva que es sobre los riñones. Así es, porque los riñones son unos órganos súper súper importantes. Son unos órganos vitales, o sea que no se puede vivir sin órganos, ¿verdad? Sin órganos, sin riñones, no, sin órganos tampoco se puede vivir. Pero sin riñones no se puede vivir y por eso pues las enfermedades de los riñones son muy serias. Y por eso pues les voy a platicar aquí para que sepan más o menos, a grandes rasgos, o sea que sepan de una forma súper fácil, qué es lo que hacen nuestros riñones y para qué sirven, etcétera. Van a ser como siempre siete, siete series de videos. Hola a todos los que estoy viendo que están llegando. Van a ser siete series de videos sobre, pues sí, estos temas, sobre el tema de riñón. O sea, voy a platicarles, por ejemplo, sobre las enfermedades del riñón. Luego voy a hablar cuáles son las cosas más peligrosas, tóxicas para los riñones. Luego, por ejemplo, insuficiencia renal. Así se llama insuficiencia renal crónica o aguda. O bueno, ya se me va a ocurrir. Pues siete, siete videos va a haber súper padres. No se los pierdan. Y pues vamos a empezar con el primero, que es para que tengan una idea de, pues, qué pasa con los riñones. Miren, aquí les hice los dibujos. Tenemos dos riñones. Qué bueno, porque así si uno falla, si o si tenemos un accidente y perdemos uno, o yo qué sé, hay que donar uno o lo que sea, pues tenemos el otro. Así que muy inteligente la naturaleza, ¿verdad? Porque si por alguna razón, pum, nos quedamos sin los dos, ahora sí ya va. Pero así tenemos uno de reserva. O sea, no es, no fue nomás ahí al azar, sino yo creo que la naturaleza lo pensó. Antes, ¿verdad? Lo tenía fríamente calculado. Bueno, pues ahí está. Tenemos dos riñones. Esta es una manchita. Tenemos dos riñones. Y bueno, todos sabemos así como lo más, lo más fácil. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Bueno, todos sabemos qué hacen. ¿Qué hacen los riñones? ¿Quién puede decirme? Pues hacen la orina, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y bueno, aquí como pueden ver, se conectan a los ureteres, así se llaman, vías urinarias. Y estas dos mangueritas chiquititas son tubitos y llegan abajo a la vejiga, que es una bolsita de músculo. Y ahí se guarda la pipí para luego, pues ya hacer pipí cuando ya se llena, ¿ok? Pero bueno, esta es como la cosa que nosotros nos damos cuenta, porque bueno, nos dan ganas de ir a orinar, a hacer pipí. Nos damos cuenta que nuestro riñón está trabajando, pero hace muchísimas funciones que no nos damos cuenta. Y bueno, créanme que es un órgano súper, súper complejo. Les digo, porque en cada video les voy a platicar con detalles. Hoy pues para empezar a conocerlos, pero es un órgano muy, muy, muy complejo. Tiene, pues sí, cosas muy complicadas. Y bueno, la especialidad de los médicos que estudian, que se especializan en los riñones se llaman nefrólogos, ¿ok? Y la ciencia, bueno, la especialidad que estudian los riñones se llama nefrología. Súper interesante. Bueno, voy a decirles qué cosas hacen los riñones. Miren, ¿sabían qué tiene que ver con nuestros huesos? Tal vez pensamos, ay, bueno, ¿qué tiene que ver los riñones con los huesos? Pero pues sí, así es. Los riñones se relacionan, bueno, influyen en el metabolismo de la vitamina D. Así es, aunque ustedes no lo crean. En un video les voy a hablar específicamente sobre eso, cómo influyen en los huesos. Pero bueno, eso es lo que puedo decirles. Tiene que ver con la vitamina D. Y por eso necesitamos riñones sanos para también tener huesos sanos. Cuando alguien se enferma del riñón, también se empiezan a enfermar los huesos. Así es. Bueno, por eso es muy importante. Tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D junto con las... Hay unas hormonas, no unas hormonas, unas glándulas aquí al lado de la tiroides que se llaman paratiroides. Y producen otra hormona que se llama paratormona. Y bueno, es un relajo súper difícil. Hay que leer unos librotes así para entender. Pero bueno, aquí se los platico súper fácil. Pero el punto es que entre estas glándulas paratiroideas y los riñones, bueno, se encargan del metabolismo del calcio y fósforo. Y bueno, ahí súper revoltoso, pero súper interesante. Y eso es lo que voy a platicar. Interesante, no revoltoso. Pero bueno, para que ya vayan sabiendo, ¿eh? Tiene que ver con los huesos. ¿Ah, verdad? Ok, bueno. Y esta aquí me quedó medio chueco, pero es un brazo al que le están tomando la presión. Ok, acá, este es el, les digo, me quedó muy chueco, ni modo. Pero este es el brazo al que le están tomando la presión. Así es, porque resulta que los, que nuestros riñones influyen muchísimo en la presión. Así es, cuando alguien se enferma de riñón, lo primero que empieza a pasar es que, pum, le sube muchísimo la presión. Y 200 sobre 120. Y bueno, es muy difícil acomodarle la presión. Hay que darle muchos medicamentos. Y bueno, ya llegó Diego. Diego, qué bien Diego, gracias, porque siempre pone muchos corazoncitos. Muchas gracias. Bueno, entonces tiene muchísimo que ver con la presión arterial. ¿Y por qué? Pues porque los riñones se encargan de los líquidos. Porque ellos se encargan de hacer la orina. Y los líquidos se relacionan con la presión. ¿Por qué creen que cuando alguien, uno de los medicamentos para la presión arterial alta, hipertensión, son los diuréticos? ¿Por qué creen? Pues porque mientras menos agua tenemos en nuestra sangre, más está, más baja la presión. ¿Ok? Es como si tiene una manguera. Mientras más agua tiene adentro, hay más presión que si tiene menos. ¿Ok? Pues igual nuestro cuerpo. Así es la misma física, igual que para todo. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Influye en la presión. Y por eso, si alguien tiene una hipertensión súper descontrolada, hay que saber, bueno, habrá algo que no está bien con el riñón o por qué está así. O bueno, a veces el riñón, digo, también la presión alta también enferma el riñón. Entonces están conectadas. Bueno, saludos a todos los que están llegando. Súper bien, gracias a todos. Luego, ¿qué más puse aquí? Sí, ah, sí, ya puse aquí que se relaciona con el agua, exacto. ¿Cuántos líquidos tenemos? Si alguien conoce, alguien, ha visto a alguien cuando tiene un problema en el riñón, una de las cosas que pasan es que se empieza a llenar de, bueno, de agua, se le pueden hinchar las piernas, que se llama edema. Y eso es porque, pues sí, el riñón ya no funciona bien y entonces ya no forma suficiente orina, por ejemplo, o ya acumula sodio, yo qué sé. Y entonces ya no se está saliendo, los líquidos no se están acomodando, como siempre. Ya ven, lo más importante para la salud es el equilibrio. Entonces, cuando los riñones están sanos, tienen todo fríamente calculado y dicen, ah, bueno, si ya tomó esta cantidad de agua, entonces tiene que hacer esta cantidad de orina. Pero entonces cuando ya se enferma, ya resulta que tomamos agua y pum, se queda guardada ahí, se van los pulmones a las piernas, bueno. Entonces, bueno, como pueden ver, eso de mantener los líquidos no está tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues los riñones lo hacen todo el tiempo sin que nos demos cuenta. ¿Saben cuánta orina produce el riñón? Produce un mililitro por minuto, ¿ok? Todo el tiempo está filtrando la sangre y cada minuto produce un mililitro de orina. Por eso, más o menos, después de tres horas, ya nos dan ganas de hacer pipí y ya hacemos como más o menos 120 mililitros de pipí. Como, pues sí, más o menos, ¿qué será por acá? ¿Un vaso? ¿La mitad de un vaso? Sí, más o menos. ¿Ok? Es porque todo el tiempo está formando la orina, filtrando nuestra sangre. Súper interesante. Luego, ¿qué más puse aquí? Bueno, esta es una arteria o un vaso sanguíneo por el que le están pasando, bueno, por aquí están los glóbulos rojos, más bien, está la sangre fluyendo por adentro de la arteria. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando les platiqué de las hormonas? ¿Se acuerdan que hay una hormona que la produce el riñón que se llama eritropoyetina? ¿Sí? Bueno, pues recuerden que cuando el riñón falla ya no produce la hormona que se llama eritropoyetina y eso que ocasiona anemia, así es porque la eritropoyetina hace que se formen los glóbulos rojos que son unas células que están en nuestra sangre y son las que se encargan de que, bueno, que tengamos suficiente hemoglobina en nuestro cuerpo. Así se mide. Muy bien, así que por eso cuando el riñón empieza a fallar, también puede ser que las personas tengan anemia. ¿Ok? Bueno, voy a responder esta pregunta que dice aquí Guadalupe, pregunta que si las personas que producen la presión alta deben tomar poca agua. Bueno, eso no te lo puedo responder así en general, pero normalmente cuando alguien está enfermo de la presión, digo, de la presión está también enfermo del corazón y siempre, te digo, depende de cada persona, pero por lo general es no abusar de los líquidos. ¿Ok? Eso no quita la causa de todas formas de la enfermedad, o sea, la causa de la hipertensión. Bueno, no se conoce solamente una, pero solamente el agua no es la razón. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, y aquí les puse, lo que también les voy a platicar un día, son, bueno, es como un signo de alerta, alerta, bueno, porque hay muchas cosas que pueden enfermar los riñones, muchas. Son muy, muy delicados porque están hechos como de arterias minis, así chiquitas, como estambre, súper chiquititas, porque entonces así funciona como una coladera que exprime la sangre, bueno, digamoslo en fácil, exprimen la sangre y así, este, están filtrando lo que sirve, se lo queda la sangre y lo que no sirve, se desecha en la orina. O que lo está haciendo todo el tiempo. Pero, bueno, estas arterias son tan, tan pequeñas que son susceptibles a muchas cosas. Muchas cosas lo pueden dañar. Por ejemplo, a ver, cuál, ya se las he dicho un millón de veces, pero el azúcar daña las arterias del riñón. Por eso, la causa más importante, número uno de insuficiencia renal crónica, o sea, alguien que necesita, bueno, más bien, causa número uno de diálisis, por ejemplo, es la diabetes. Y eso se puede, bueno, evitar con la alimentación y con el estilo de vida. También la presión arterial. Imagínense, unas arterias mini, 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 súper delgaditas, más chiquitas que un cabello. Ahí hechas, les digo, ahí hechas, este, como rollo. Y con la presión arterial tan fuerte, bueno, eso va también dañando las arterias del riñón y eso también hace que se vayan, este, que ya no funcione bien ese filtro y entonces ya se acumula agua y bueno. Entonces el riñón también sufre muy fácil. Si tomamos mucha agua y si tomamos muy poca agua, les digo, el equilibrio es la clave. También si tenemos la presión muy alta o muy baja también, el equilibrio es la clave, ¿ok? Cuando alguien está en terapia intensiva, le dan, se le inyecta adrenalina, bueno, no, la adrenalina más bien, por un perfusor para subirle la presión porque si no, el riñón no reacciona. O sea, es muy, muy complejo cómo funciona el riñón. Y qué otra cosa les iba a decir. Ah, sí, también hay medicamentos que dañan... Hay medicamentos que dañan los riñones. Por ejemplo, los más comunes son los medicamentos contra el dolor. Sí, así es. Todos los que venden en la farmacia sin receta médica pueden causar insuficiencia renal, ¿ok? Por eso es muy importante pues tener cuidado con todos esos medicamentos que aunque se venden así nomás y los anuncian como si no pasara nada, no es secreto, todos médicos lo saben, o sea, cualquier médico sabe que aumentan, bueno, que a la larga dañan el riñón, ¿ok? Y no es secreto, ¿muy bien? Pero pues no sé por qué no le informan a la gente, ¿verdad? Pero nomás sí los anuncian para que todos se los tomen, pero no dicen los daños que causan. Y bueno, eso se los platico yo, ¿ok? Pues para que lo conozcan, ¿muy bien? Bueno, pues este es a grandes rasgos para que vayan sabiendo todo lo que hace el riñón. Y entonces les digo, pues va a haber siete videos sobre diferentes temas, les voy a hablar sobre los huesos, luego sobre, pues sí, sobre cada uno, qué medicamentos, con qué medicamentos hay que tener muchas precauciones para evitar daños en los riñones, pues un poco del agua y sí, la presión arterial. Y bueno, hay siete videos van a ser, siete series de videos sobre los riñones, ¿ok? Y entonces pues escríbanme todas sus preguntas para respondérselas con muchísimo gusto. Les mando muchos saludos a todos, que estén súper, súper bien. Voy a ver si me escribieron aquí, por acá, una pregunta para respondérselas. Bueno, ya respondí una acá. Voy a leer. No, todavía no aparecen las preguntas, pero pues bueno, me las escriben y entonces les respondo con mucho gusto sus preguntas. Ah, ya sé, ya sé cómo me van a preguntar. ¿Cómo puedo saber si mi riñón funciona adecuadamente? Bueno, en primer lugar, eso lo tiene que diagnosticar un médico, ¿ok? La mejor forma es ir con un médico, porque para saber cómo funciona el riñón, para conocer las funciones renales, como lo más fácil, es lo más básico, más bien, son con exámenes de sangre, que es urea y creatinina, y con un examen de orina. Y el médico es el que lo interpreta, ¿ok? Por eso, pues vayan con su médico. No se puede saber solo con los síntomas. Si digo, oye, es que siento, te duele la cabeza y que me duele el pecho y se me cae el pelo. ¿Tengo problemas de los riñones? No, pues no se puede saber, ¿ok? Hay que hacer esos exámenes y es la mejor forma de saberlo. Y pues el médico que se los haga va a saber interpretarlos y decirles entonces qué es lo que necesitan hacer, ¿ok? Muy bien, pues entonces nos vemos en el próximo video, ¿ok? Y les recuerdo que pueden ver mis videos también en YouTube, también entren a Instagram, ahí también tengo los videos en IGTV, en los videos esos de Instagram. ¿Y qué más? Escuchen el podcast que se llama Soy Fan de la Salud. Ah, voy a cambiarle el nombre porque va a ser uno que se vea un poco más motivado, porque dije, no, soy fan de la salud, no. Tengo que poner algo más acá, luego se los platico, pero de todas formas ahí está ya en Spotify. Los episodios pasados ya están ahí, pero solamente voy a cambiarle de nombre y de portada, ¿ok? Y bueno, entonces que estén súper bien. Les mando muchísimos saludos. Nos vemos a la próxima y pues sí, les deseo lo mejor. Bye.